Música Tenemos una problemática con lo que es el comedor La cocina se hundió, se desarmó todo, está oxidada, no se puede cocinar en ella Y hay varios problemas dentro de la cocina del comedor de acá, de este preescolar La problemática que presentamos aquí desde hace años Siempre han informado del problema que tenemos con la cocina Que nos acaba de explotar Resulta que la olla pasó de largo Porque esta es una cocina tipo pica piedra Es cocina y fogón Y esto tiene años pidiéndose Y los problemas que hay es que ya tienen que traer su licuadora para hacer el jugo a los niños Nosotros traemos la licuadora, ya varias compañeras se las dañan su licuadora ¿Y cómo se les paga? ¿Quién va a responder por ese problema? Las corotas ya están desgastadas ya Siempre tenemos que traer en nuestras casas Los cuchillos ya no cortan Pero si no cortan los dedos, pero las carnes no las cortan Porque si ustedes se ponen a ver, miren, se sacamos más pellejo que carne Aquí tenemos un problema también con las aguas del fregado Que no tiene tubería Entonces toda el agua sale ahí y se encharca todo el comedor Y alrededor del patio del comedor, ¿sabes? A veces nos toca limpiarlo, pero ya no podemos El monte está tapando el comedor Y aquí hemos encontrado desde culebras, cien pies, alacranes Hay los perros, bueno, y las palomas Aquí hay dos congeladores Fue porque los representantes trabajaron vendiendo productos Y las maestras y las directoras para poder tener dos congeladores Porque el que tenemos aquí no servía para guardar carne Aquí se trabaja casi para 300 niños Tanto de Rick Couter como del Divino Niño Ahorita nos dan 30 bolívares Es una colaboración que ahorita estamos recibiendo mensuales Pero dígame usted, de ahí tenemos que sacar el jabón, el cloro, cepillo Para tener mantenimiento aquí en el comedor Se ha enviado este solicitado a Fundescolar, a Infralara Y todavía estamos esperando por la presencia de ellos acá No solamente venir a supervisar, a ver la matrícula de los niños Sino que lleguen acá al comedor y vean tantos problemas que tenemos acá Le pedimos a alguien del gobierno que se aboque a este problema A ver si nos pueden ayudar con la cocina para que el comedor pueda funcionar Hay muchos niños que se benefician de este comedor Yo sé en inglés como me pidió un vendedor Ya que el nombre extranjero es el que gusta más para los guantes Mi hijo ha mantenido el YoSport, ahora es un YoSport famoso Pero en los uniformes de béisbol y basquetbol Dándole falla al capitalismo Una mega jornada socialista de carácter humanitario que se hace Gracias a la colaboración de diversas instituciones Que conformamos la gran misión a Todavía Venezuela Bastante bien, magnífico Ojalá que lo siguieran haciendo continuamente, semanalmente Y lo destruyeran así en los barrios también Para que la gente se beneficie Bueno, de Pedeval, de los CDI, de muchas cosas De la pensión, de todas esas cosas Mejor imposible, ¿cómo se le puede pedir más al presidente? Está Mercal, Cebal, USA, la gente de la misión identidad, SAIME Está también el registro civil por parte del alcalde de Municipal Ibarra En el teatro móvil, las intermisiones La gente del ejército, la policía nacional bolivariana Apoyándonos todos en esta actividad que va dirigida Especialmente a la parroquia Juan de Villegas Sí, entregué mis cédulas, los requisitos que le piden a uno Y todo rápido, va a estar rápido la cola, todo bien Es un teléfono bueno, económico, en 200 En el plan, en el plan básico, en menos costo Solamente se logra a través de este apoyo mancomunado Que hemos mantenido todos los entes a través de la gran misión A toda vida de Venezuela, que impulsa al presidente de la república Y este es un gran beneficio para la comunidad Muy bien, no hay mucha cola Recomiendo a los que no sepan, bueno, que se acerquen aquí al lugar No hay de celulación, de salud Responsabilidad civil, hay de todo Gracias a Dios, de todo Considero que la cantidad de personas oscila En más de 500, 600 personas que han sido atendidas En los diversos puntos que hemos tenido aquí Ha sido bastante exitoso Gracias a Dios, pues, esperamos hacer o duplicar actividades como esta En diversas comunidades a lo largo de la parroquia Juan de Villegas Con el apoyo de las mismas instituciones Soy beneficiaria de la tarjeta estudiantil Y el proceso es demasiado rápido Acabo de llegar, no tengo 5 minutos Y ya, listo, ya la saqué Bueno, es un ahorro porque imagínate El pasaje es un 5 mil Y yo lo tengo que llevar 4 veces Dos veces que tienen que ir al colegio Y dos veces venir ¿Y serían qué? 20 mil bolívares que me quedo ahorrando diario O sea, 120 mil y semanal que me quedo ahorrando diario Terremoto financiero en el ambiente Papilo se quema, el fuego es Aproveche, es un paseo que tiene 2 Aproveche, es un paseo que tiene 2